Yo me quedo. A ver, algún día se nos iba a acabar la suerte. Muéstrame. Loops, ¿verdad? Muéstrame. No! No! la infección del hongo cordyceps mutado o cordyceps brain infection es una de las infecciones ficticias más escalofriantes y versátiles que hemos podido ver en los géneros de la ciencia ficción y el horror ya que el cordyceps se adapta de una manera fenomenal a los diferentes cambios y adapta a sus infectados de una manera acorde teniendo lo que muchos fans dicen como posibilidades infinitas esta es la razón por la que el cordyceps devastó a la humanidad en el universo de la serie live action de the last of us así como en sus dos entretenidos videojuegos como la infección de la serie es muy diferente a la de los juegos y como ya cubrí previamente en un vídeo sus orígenes y en otro lo que es realmente y cómo es que evolucionó y mutó en este vídeo quiero explicar a fondo a todas las variantes de los infectados que hemos visto hasta ahora en la serie live action qué diferencias tienen con los infectados que aparecen en los juegos y también explicaré sus características y habilidades de cada variante posteriormente hablaré brevemente sobre los nuevos infectados que veremos en la segunda y tercera temporada de la serie las cuales ya se confirmaron recientemente por parte de hbo debido al tremendo éxito que tuvo la primera temporada de la serie the last of us los infectados son los humanos que han contraído la enfermedad conocida como el cordyceps brain infection y estos han sido mutados por el cordyceps en nuevas y grotescas formas convirtiéndose así en unas criaturas muy agresivas y violentas que atacan a cualquiera no infectado que se ponga en su camino y que son básicamente monstruos y una extensión del cordyceps existen cuatro variantes de los infectados comunes los cuales son los runners o corredores los stalkers o sechadores los clickers o chasqueadores y los bloters hinchados o gordinflones los runners o corredores son la primera etapa de los infectados y estos curiosamente todavía se ven en general como seres humanos comunes los corredores son personas que consumieron sin saberlo comida infectada por el cordyceps o que fueron mordidos recientemente y que ya sucumbieron completamente a la infección en un lapso máximo de 24 horas los runners cuentan con sus ojos que se ven muy hinchados y algo irritados y rojos asimismo tienen sus pupilas dilatadas también debido a la infección cuentan con sus venas hinchadas y bastantes saltonas alrededor de su cuerpo aunque son muy visibles y notables por lo general en su cara y en su cabeza además estas venas pulsan constantemente la característica más notable y grotesca de los corredores es que a estos le salen una serie de fibras delgadas de la boca las cuales se ven algo transparentes y se mueven de una manera escalofriante a estas raíces o fibras del hongo se les llama micelio y los infectados utilizan esta sustancia para infectar más rápidamente a los humanos no infectados a través de mordidas debido a que los corredores ya tienen todo su sistema nervioso central controlado por el cordyceps estos exhiben un comportamiento animalístico y salvaje es debido a esto que llegan a presentar espasmos musculares violentos y por lo general estos seres llegan a gritar y hacen ruidos fuertes como rugidos cuando ven a presas potenciales o a gente no infectada estos seres están increíblemente activos y tratan de infectar al mayor número de personas que puedan aunque en algunas ocasiones si el hongo lo ve mejor éste les manda que devoren y ataquen a sus presas dependiendo de la situación específica un aspecto muy curioso de estos infectados es que en muchas ocasiones y sobre todo durante la infección inicial estos no cuentan con ningún instinto de autopreservación y por eso atacan a sus objetivos y enemigos sin preocuparse por cualquier obstáculo con el que choquen o sin tomar en cuenta que sus objetivos los ataquen por eso muchas ocasiones vemos a estos infectados que se golpean y tropiezan de una manera brutal mientras persiguen a sus víctimas debido al hongo estos infectados se recuperan rápido de cualquier herida o ataque y continuarán atacando con ferocidad y mucha velocidad a pesar de todos debido a su naturaleza salvaje que pueden llegar a ser predecibles y así pueden caer fácilmente en trampas el hongo les da a los infectados que no podían caminar previamente la habilidad de caminar y correr y también les provee con una resistencia avanzada es esto sumado a su fuerza superhumana y a sus grandes números lo que los convierte en una verdadera amenaza para cualquiera que se los tope los acechadores o stalkers son la segunda etapa de la infección y estos son humanos infectados que han llegado a sobrevivir por más de seis meses después de la infección inicial estos seres aunque se ven vagamente como los seres humanos en realidad si los miramos con atención y de cerca podemos notar que cuentan con ifas del cordyceps que se les crean debajo de toda su piel estos son filamentos estructurales del hongo y se llegan a ver como una especie de algodón debajo de la piel los acechadores por eso cuentan con diferentes abultamientos y crecimientos que les dan un aspecto muy hinchado y grotesco con sus venas claramente inflamadas y muy visibles debajo de su piel estos infectados cuentan con placas del hongo que emergen de su piel y que cubren una buena parte de su rostro y de la parte superior de sus cuerpos como sus hombros su pecho y su espalda por lo general los acechadores cuentan con un gran crecimiento del hongo sobre uno de sus ojos que lo cubren completamente y que se ve como una serie de hongos pequeños del cordyceps se ha teorizado que sus ojos y su piel tienen ese tono amarillento ya que el cordyceps ha dañado el hígado del infectado por eso presenta nictericia su característica más grotesca es que el cordyceps básicamente ha explotado fuera de su cuerpo desfigurando a su huésped de una forma brutal los acechadores son más fuertes y rápidos que los corredores ya que una vez que encuentra a una víctima el hongo les provee de adrenalina cuando atacan a sus presas por esta razón pueden alcanzar y someter a un ser humano adulto con facilidad también pueden resistir múltiples disparos de armas de fuego en su cuerpo principalmente por las placas y armadura del hongo que tienen estas criaturas son usadas por la mente colmena del cordyceps como uno de sus soldados más habilidosos y por eso el hongo los usan muchas ocasiones para que lleven a cabo tareas específicas también es importante notar que son más inteligentes que los corredores y todavía cuentan con múltiples fibras de micelio en sus bocas es debido a esta inteligencia que les permite a los infectados el detectar a alguien que está infectado pero que todavía no sucumbe por completo la infección y por eso en lugar de despedazarlo busquen el agilizar la infección como lo vemos con tesis el acechador que le introduce el micelio por la boca para que en pocos minutos el cordyceps pueda llegar al cerebro de la víctima transformándola completamente en una infectada del cordyceps los clickers o chasqueadores son humanos que ya llevan mucho tiempo infectados y han sobrevivido por algunos años después de la infección inicial por esta razón ellos han sido deformados horriblemente por el hongo cordyceps y por la infección como tal debido a la avanzada que está la infección en su cuerpo y al tremendo crecimiento fungico en sus cabezas a estos monstruos se les ha dividido su cráneo en dos y se ha partido por el centro para así permitir que el hongo salga lo que deja al rostro del infectado completamente desfigurado esta es la razón por la que los clickers ya no cuentan con labios y tienen su mandíbula inferior algo dislocada y reacomodada lo que les permite abrir sus bocas de una forma exagerada para morder a sus víctimas y también es por esta razón que tienen sus dientes expuestos toda la cabeza de estas criaturas cuenta con placas muy resistentes del hongo estas placas se ven como una especie de pétalos lo que les da un aspecto inhumano y muy aterrador a los chasqueadores debido a todo esto las criaturas ya están ciegas lo que forzó al hongo cordyceps a desarrollar un rudimentario y primitivo sistema de colocalización el cual les permite a los clickers el ver a sus alrededores y es por el ruido característico como de click que hacen constantemente que estos reciben el nombre de chasqueadores para este punto de la infección debido a todos los años que han pasado la ropa que traen puesta está muy deteriorada y casi completamente destruida los clickers curiosamente ya no cuentan con el micelio en sus bocas por otro lado los chasqueadores cuentan con múltiples placas del hongo y con crecimientos en todo su cuerpo de una forma más exagerada que los acechadores y esta la razón por la que su piel es más resistente además de que cuentan con un tipo de escamas por lo general estos seres caminan y deambulan haciendo sus ruidos en un área específica curiosamente cuando detectan un ruido estos monstruos corren rápidamente a la fuente del sonido para atacarla y despedazarla estos seres son muy rápidos y corren a una velocidad increíble asimismo pueden saltar cualquier obstáculo que se les ponga enfrente también cuentan con una fuerza física superior ya que uno de estos seres es capaz de tumbar y someter a dos humanos sin ningún tipo de problema como lo vemos con él y con Joel con un chasqueador que los taclea y que por poco acaba con los dos por lo general estos seres no buscan el infectar a sus víctimas y las despedazan usando su increíble fuerza física una vez que las alcanzan o también les llegan a morder el cuello y las matan para devorarlas después estas criaturas también cuentan con una resistencia superior y con una durabilidad avanzada ya que aguantan sin problemas por su armadura natural múltiples disparos de armas de fuego en el cuerpo y también en sus cabezas debido a las gruesas placas del hongo esto lo podemos ver cuando uno de estos seres pudo tumbar a Tess una vez que ella le había encajado un hacha en la cabeza debido a lo raros que son y que no se encuentran cerca de las zonas de cuarentena las escuelas de fedra no les enseñan a los alumnos de su existencia y ni siquiera se los mencionan según lo que cuenta el muchacho henry burrell uno de los supervivientes de kansas city el sobrevivir al ataque de uno de estos monstruos es algo increíble y muy improbable que en el universo de la serie live action es algo muy impresionante esto lo vemos cuando henry se sorprende mucho cuando ellie le dice que joel mató a dos de estos chasqueadores en la ciudad de boston la última y cuarta etapa de la infección que hemos visto hasta ahora en la serie live action son los bloters hinchados o gordinflones los cuales son los infectados más raros que existen para que se lleve a cabo la creación de uno de estos monstruos el infectado del cordyceps debe de haber sobrevivido por más de una década también la persona infectada tiene que cumplir con algunos factores específicos como el ser una persona muy alta de estatura con una buena cantidad de musculatura y grasa en su cuerpo y también el infectado debe de quedarse encerrado en un lugar específico con otros infectados de los cuales se puede llegar a alimentar de manera indirecta a través del hongo cordyceps estos seres son los infectados más grandes y poderosos que hemos visto del cordyceps hasta ahora son mucho más altos que los seres humanos promedio y el hongo en sus cuerpos ha crecido hasta tal punto que ha provocado que sus cuerpos se hinchen completamente también les ha formado en su cabeza y en la mayor parte de su cuerpo múltiples placas del hongo combinado con tejido óseo que funcionan como una armadura natural muy resistente que es casi imposible de romper y que protege el cuerpo y los órganos vitales del infectado esta armadura en la serie es tan resistente que puede soportar múltiples disparos de pistolas y rifles de asalto sin romperse para nada los gordinflones son tan fuertes físicamente que pueden matar a los seres humanos con un solo golpe y les pueden arrancar las cabezas a sus presas sin dificultad pese a su gran tamaño y peso estos monstruos pueden correr a una velocidad considerable y son bastante rápidos y ágiles aunque si son más lentos que los otros infectados al igual que los chasqueadores o clickers estos seres no buscan el infectar a los no infectados y simplemente los matan de una forma brutal quizá para proveerles de alimento a los otros infectados estos seres funcionan de cierta manera como los líderes y generales más poderosos del cordyceps y parece que lideran de cierta forma a los otros infectados cuando llevan ataques específicos mandándolos de cierta manera en el universo de la serie debido a lo raros que son casi no se conoce mucho sobre la biología de estos monstruos con la confirmación de la segunda y de la tercera temporada es muy probable que veamos en la serie live action no solo a más de estos cuatro tipos de infectados sino también a los grotescos infectados conocidos como los chamblers o tambaleantes y también al épico y poderoso rey rata o rat king ya que estos juegan un papel muy importante en la historia del segundo juego y en especial en la parte de la historia que se lleva a cabo en la ciudad costera de seattle en washington y también en california y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de todos los infectados del cordyceps de la serie live action de the last of us sinceramente estos monstruos me encantaron ya que el poder verlos en vivo y en una serie live action creo que si fue algo bastante genial también el hecho de que les agregaban a los infectados corredores esas raíces del hongo o el miselio en la boca creo que si fue algo genial que les agregó una capa más de complejidad a esas criaturas y los hizo un poco más aterradores ya que no solo se veían como personas normales pero con un comportamiento rático me gustó mucho también que el director de la serie craig mason y el equipo de producción si le dieran mucha importancia a los infectados a su comportamiento y a cómo se iban a ver estéticamente además de que los hicieron en su mayoría con efectos prácticos y eso es algo que siempre agradezco como un fan de los monstruos y del horror clásico lo único que siento que hubiera sido más genial en la serie es el que los infectados salieran mucho más así como en los juegos ya que siento que solo salieron en algunos puntos claves y específicos pero creo que hubiera sido más épico que salieran más aunque entiendo que el enfoque de la serie siempre fue la historia de jolly de ellie y cómo evolucionan los dos como personajes y su relación entre ellos la verdad espero que para la segunda temporada se aparezcan más infectados y no puedo esperar para ver al grotesco y genial rey rata en live action ya que creo que se verá como un monstruo de la cosa del otro mundo de john carpenter pero del cordyceps es por el esfuerzo que le pusieron a los infectados y su genial participación en la serie aunque bastante breve que creo que si fueron unos monstruos muy memorables y aterradores pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo ya conocías a todos los tipos de infectados del cordyceps en la serie the last of us conocías sus características sus cualidades y sus diferencias con los que aparecen en los juegos y por último cuál de estos infectados de la serie live action es tu favorito y por qué comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de todos los infectados de la entretenida serie the last of us de hbo como siempre muchas gracias por ver este vídeo en verdad lo aprecio si te gustó de like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos hasta el próximo vídeo este luis de wit me despido el vídeo Gracias.